Estas son las cinco notas más relevantes. El diputado Reinaldo Cardoza continúa con su trabajo territorial mostrando su apoyo a los agricultores y ganaderos de Chalatenango. En esta ocasión visitó a habitantes de diferentes comunidades de nombre de Jesús, donde sostuvieron una reunión para conocer de cerca las necesidades que presentan estas familias. El diputado mostró su compromiso para continuar llevando ayuda a este sector, que se ve afectado por diversos factores. Además, el diputado señaló que se debe buscar estrategias para enlazar esfuerzos que garanticen la seguridad alimentaria de las familias. Además, el diputado Cardoza los días viernes abre las puertas de su oficina en la sede departamental de la Asamblea Legislativa para recibir a los ciudadanos de diferentes municipios. En esta ocasión recibió a habitantes de El Paraíso, Tejutla y Dulce Nombre de María, donde ellos exponen sus necesidades y sostienen una conversación con el diputado para buscar una solución a los problemas y necesidades que presentan. El viernes ha sido asignado por el diputado para la población chalateca, dándole de esta manera continuidad a su programa de atención ciudadana. En otro tema, desde temprano, en familia o con amigos, los salvadoreños se reunieron a lo largo de la Alameda Roosevelt para ser parte del tradicional desfile del comercio, actividad que se realiza cada año con motivo de las fiestas agostinas. Diferentes carrozas protagonizaron el recorrido. Además, en la celebración no faltaron los famosos Viejos de Agosto, quienes sacaron carcajadas y uno que otro susto entre la concurrencia que esperó emocionada por el recorrido del desfile. Mientras que otros disfrutan en Sibarlán, en el contorno del Estadio Cuscatlán, para gozar de los fuegos mecánicos, los antojitos de la feria y la música en vivo. Recordemos que estas festividades son celebradas en honor al divino salvador del mundo. Siempre en el marco de las fiestas patronales en San Salvador, la bajada del divino salvador del mundo es el momento más importante de estas fiestas, también conocidas como fiestas agostinas. Este acontecimiento es celebrado cada 5 de agosto y es una conmemoración de la transfiguración de Jesús, donde hace referencia a un capítulo del Evangelio de San Mateo, en el que relata la transfiguración de Cristo resucitado. Todos los años los fieles católicos se suman a esta actividad, que da inicio con una procesión por las calles del Centro Histórico de San Salvador, en su ruta hacia la transfiguración, acto religioso que se lleva a cabo todos los años frente a Catedral Metropolitana. En más información de este tema, en lo que va de estas vacaciones, Agostinas, la Dirección General de Protección Civil, dio a conocer detalles sobre el balance preliminar registrado en cuanto a las emergencias atendidas que contabilizan 269 accidentes de tránsito, los cuales han dejado 15 personas fallecidas en percances viales y dos fallecidos por inmersión. También se contabilizan 15 incendios, uno en maleza seca, seis estructurales y ocho incendios en vehículos, además de 27 conductores peligrosos, los cuales fueron detenidos, por lo que hacen un llamado a las personas a acatar las recomendaciones de tránsito, así como tener precaución a la hora de visitar las playas o balnearios de nuestro país. Para Telenoticias 29 Omnivisión, Selena Alvarado.